La llegada del otoño ya está afectando a la provincia de Ourense, especialmente con la entrada de la borrasca Aitor, que trae consigo un río atmosférico. Este fenómeno meteorológico caracterizado por transportar grandes cantidades de vapor de agua desde zonas tropicales va a provocar intensas lluvias al chocar con la geografía gallega. La EMET ha emitido un aviso amarillo para Ourense donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros por metro cuadrado, principalmente en la zona oeste. Las lluvias, que serán fuertes y localmente tormentosas, afectarán a la provincia hoy miércoles y mañana jueves. Además, los vientos en las áreas más altas podrían superar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a partir de mañana, con mínimas en torno a los 14 grados y máximas de 22. Para el viernes, el descenso será más notable, con mínimas de 11 grados y máximas de 19. Las lluvias continuarán, aunque de manera menos intensa.